Dos tenistas españoles, el manacorense Rafa Nadal y el murciano Nicolás Almagro han conseguido el billete para los cuartos de final de Indian Wells, primer Master 1000 de la temporada. Nadal, que superó con claridad al ucraniano Alexander Dolgopolov por 6-3 y 6-2 en 76 minutos, salió al cemento de la pista central del torneo californiano, decidió a poner tierra de por medio rápidamente y se apuntó los tres primeros juegos con gran facilidad. El número dos del mundo, no obstante, tuvo que sudar el último juego para sellar la victoria, que llegó cuando una derecha de Dolgopolov se fue fuera ligeramente. El español se enfrentará ahora en cuartos de final al argentino David Nalbandiam, que volvió a sorprender en Indian Wells al vencer al francés Songa, sexto jugador del mundo, por 3-6, 7-5 y 6-3 en 2 horas y 18 minutos. Por su parte, Nicolás Almagro, número 12 del mundo, se impuso al checo Thomas Verdi en 74 minutos por 6-4 y 6-0. Verdi, que se presentaba al partido con un registro de cinco victorias y dos derrotas frente al español, se vio sorprendido esta vez por la solidez de su rival, especialmente en una brillante segunda manga de Almagro, con un set en blanco para finiquitar el choque gracias a sus puntos ganados con el primer saque. El siguiente rival de Almagro en cuartos de final es el serbio Nova Djokovic, que dejó en el camino a Pablo Andújar con una trabajada victoria ante el español por 6-0, 6-7 y 6-2 en 2 horas y 16 minutos. El número uno del mundo tardó 27 minutos en hacerse con la primera manga. A partir de ahí, el serbio apretó el acelerador y no paró hasta toparse con la mejor versión del español, que comenzó a exhibir su clase y defender ferremente su saque en la segunda manga. El primer aviso llegó con 3-3 en el marcador, momento en el que Djokovic tuvo que salvar varias oportunidades para impedir que el español se pusiera por delante y la guar a la fiesta. ¡Gracias!